en el bulevar sur de Ciudad San Cristóbal. Mi compañero periodista Alfredo Mendoza se ha dirigido al lugar para tener más detalles respecto a este percance. Alfredo, buenos días. Adelante con tu informe. Así es, gracias. Y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a un fuerte accidente de tránsito que ocurre la mañana de este martes sobre el bulevar San Cristóbal con dirección hacia el oriente de la ciudad de Guatemala. Justo podemos observar como un camión abocada a volcada sobre la cinta asfáltica. En este momento ya la coordinación de la Policía Municipal de Tránsito tanto de Misco como de Ciudad de Guatemala están haciendo lo posible por medio de una grúa para poder poner en pie este camión. Afortunadamente en este accidente no resultan personas heridas. Sin embargo, esta situación está complicando totalmente el tránsito vehicular, particularmente para las personas que vienen de la zona 8 de Misco, es decir, del área de San Cristóbal, Peronia, y que desean ingresar a la ciudad de Guatemala a través de la zona 11 de la capital. Ustedes están apreciando como prácticamente esta escena ha obstaculizado y bloqueado todo un carril. Sin embargo, por el trabajo de la grúa ha sido necesario bloquear la vía completamente y pues ya las acciones se están concretando a esta hora para que el vehículo se pueda poner en pie y posteriormente retirarlo de acá del lugar. Y es que prácticamente ese camión vuelca luego de perder el control de rapa según el conductor porque el asfalto estaba mojado y es que se percibió una leve llovizna en toda la meseta central en horas de la madrugada y por consecuencia el asfalto estaba bastante listo. Conocemos que las primeras lluvias son peligrosas porque el asfalto queda bastante resbaladizo y esto pues produce situaciones de esta magnitud. Ya el camión pues prácticamente es puesto en pie en ese momento exacto. Estamos transmitiéndole a usted para que conozca pues las situaciones del tránsito vehicular una situación que pues según los conductores ya llevan al menos media hora de retraso por la paralización que se ha dado en este punto. Lo que cabe resaltar acá es que afortunadamente las personas resultan iglesias que se conducían a bordo de este camión repartidor de embutidos y pues prácticamente ya fueron atendidos por los cuerpos de socorro se encuentran pues en condiciones estables para poder proseguir la jornada tendrán que pues desde luego determinar los daños que se ocasionan en este vehículo repartidor. Ustedes pueden observar cómo pues la coordinación y el trabajo por parte de los elementos de la Policía Municipal de Tránsito también los trabajadores de la grúa es bastante rápida para poder pues liberar la vía de inmediato y así permitir el paso de los vehículos procedentes de la zona 8 de Misco en este caso de Ciudad San Cristóbal y Ciudad Peronia. Es parte pues de la información que tengo junto a mi compañero Juan Carlos Calderón. Nosotros vamos a estar informándole, actualizándole respecto a las situaciones que se dan acá, podemos observar que pues son daños materiales, pues podríamos decir que son considerables. Ustedes pueden observar acá pues que es el lado lateral en donde pues se encuentra el mayor daño como le indicamos en un inicio el vehículo derrapa debido a pues que se desliza sobre la cinta asfáltica al haber pues llovido o en este en este sitio pues se da esta situación de asfalto resbaladizo. Es parte de la información que tengo de momento ya el vehículo lo están probando, al parecer sí camina, sí arranca, por consecuencia lo retirarán ya de la cinta asfáltica para permitir el paso de todos los conductores que se dirigen hacia la ciudad de Guatemala por medio de la zona 11 de la capital. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, oportuno el trabajo por parte de la policía municipal de tránsito, los señores que trabajan pues para esta empresa de las grúas, quienes ya liberan prácticamente el paso y a pocos minutos estamos de que la vía queda totalmente expedita para que las personas puedan utilizar este carril, los dos carriles del bulevar San Cristóbal con dirección hacia el oriente de la ciudad de Guatemala. Es la información que tengo, regreso al set principal, muy buenos días. Buenos días Alfredo Mendoza, muy oportuno.